Con el fin de que aprendan las buenas prácticas y amigables con el ambiente, es que un grupo de productores de diferentes comunidades de Pérez Celedón participan en una serie de capacitaciones. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, en conjunto con COPEASA en San Antonio, que trabaja la producción orgánica, las llevan a cabo en conjunto. Holger Benavides, encargado de la Agencia de Extensión de Pejiballe del MAC, indicó que el proceso inició hace cuatro años con un grupo de 17 personas, pero luego vieron el éxito alcanzado y por esa razón en febrero anterior se inició un proceso de capacitación con más de 100 productores. En la misma se habla sobre la producción de banano y café orgánicos principalmente. Con un grupo de 17 productores que tomaron la decisión que en vez de lamentarse, quejarse y poner casas por todo lado, desarrollaron una alternativa que fue el cultivo de banano orgánico, café orgánico. Para ellos se tuvo que hacer un montón de ajustes. El primer ajuste que se hizo fue referente a la capacitación, porque ellos hace cuatro años no tenían conocimiento, estaban en cero en lo que es la producción orgánica. Para ellos nos sentamos, el consejo de administración, el consejo de ejecutivo, el personal técnico de COPEASA y el Ministerio de Agricultura y Organía en la Agencia de Extensión Agrícola del Pejiballe, la cual cuenta con 18 años de experiencia en agricultura orgánica para montar un plan de capacitación. La misma consta de seis sesiones que conlleva práctica en el campo y la teoría. La asistencia es obligatoria, pues al final estos recibirán una certificación como productores orgánicos. Es una gira que se va a hacer ya, cuando ellos han adquirido el conocimiento sobre diferentes prácticas, ya las han ejecutado porque se les está dando material escrito por cada práctica que se hace. Entonces la esperanza es que ellos ya comienzan a implementar estas prácticas en la finca y entonces vamos a culminar con una gira a ver a fincas para que ellos ya vean todo lo que habíamos visto a través de los procesos de capacitación, ya he hecho una realidad en el campo y explicado para productores que es muy importante. Los productores afirman que están aprendiendo y que esperan poner en práctica todo esto que conlleva el curso. Todo muy bien, sí me pareció bien todo, sí. La primera vez, no, la segunda vez que yo vengo, apenas estoy iniciando. ¿Qué aprendió? Todavía aprender mucho, no, porque era las primeras veces, se sabe que cuando empiezan en cero cuesta mucho, pero sí hay muchas cosas que se pueden aprender. En realidad uno dejó de hacer de hace mucho tiempo, al menos cuidar la tierra o saber cómo utilizar la tierra de otra forma. Entonces uno está acostumbrado a los abonos, a los químicos y hay otros elementos que uno aprende acá, a que no es destruir la tierra, es volver a que esa tierra sea más fértil, aparte de que la alimentación de nosotros va a ser súper mejor que la que actualmente tenemos. Estas capacitaciones esperan concluir en julio. ¡Gracias!